No, que no entre nadie. Todas, la principal también. Venga. No lleva cartera ni documentación. Sub solo está de camino. Estrangulamiento, ¿no? Es pronto para saberlo. Parece que lleva hundido varios días. Claro. Siempre puede haber ocurrido que una sirena lo atrajese hacia el fondo, ¿no? Jefa. Han sido los que han sacado el cadáver del agua. ¿Qué profundidad tiene el estanso? 60 centímetros en las orillas. Está aumentando a dos metros, más o menos. ¿Ustedes no saben que cuando pasa algo así no hay que tocar nada hasta que lleguemos nosotros? Es de cajón, vamos. ¿Cómo funciona la seguridad aquí? Los guardias de seguridad repasan el recinto, pero no nos han dicho nada. ¿Y dónde coño estaban? Porque para ahogar un chaval así hace falta tiempo, ¿eh? Yo y yo. Jefa, el chofer del juez está en la antena principal. Me dice que por dónde puede tirar. Es solo buscarlos a la explanada. Esteban, llama a la comisaría. Entera que si hay denuncias por desaparecidos en los últimos días. ¿Cuántos pescadores suelen ser habituales aquí? Porque aquí se practica pescación muerta, ¿verdad? Comisaría. Sí. Tiene que ver esto. No se muevan.